A partir de la firma de este convenio se realizará un prototipo de un bipedestador autopropulsado. Es un equipo o un dispositivo que usa gente con discapacidad, especialmente gente que debe manejarse en sillas de ruedas. Este sistema autopropulsado le permite medir las distancias y la velocidad a integrar al individuo con este tipo de patología a su medio social y al medio familiar de manera distinta por las características de movilidad propia. Pensando en el impacto que podría tener este prototipo en el ámbito local, ¿cuál sería? ¿Cuál es lo que estiman ustedes que podría llegar a ser? Mirá, las personas que usan este tipo de tecnología sanitaria en nuestra obra social, atendiendo la cantidad de afiliados que hay, no son demasiadas. Lo que pasa es que estos equipos se compran en Buenos Aires y las piezas para el armado provienen del extranjero. El hecho de poder usar un equipo realizado con capital humano de nuestra universidad, específicamente de la Facultad de Ingeniería, generaría no solamente un impacto en nuestra obra social, sino que este equipo sería compartido con el resto de las obras sociales universitarias. ¡Gracias!